Música ¿Me gustaría acompañarte en casa? Me gustó la fiesta, pero me encantó de que todo esto fue real ¿Ustedes quieren que nos acompañe en casa? Sí, vamos Foto acá Hasta aquí hemos llegado, te voy a extrañar Me voy a dejar abrazarte Gracias por devolverme la felicidad Te digo Lo hago para tenerte Un rato más conmigo Un rato más conmigo Y si me roba alguna frase Es de aquellas canciones que escuchamos Un rato más conmigo Un rato más conmigo Disculpe, si hay alguien aquí Aún tú sabes que soy poco, que viene a lugares Un rato más conmigo Pues lamentablemente yo soy así Gracias. 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 Gracias.